... Hoy ya estamos de regreso y bueno Jorge, nos quedamos con la pregunta ¿Cuánto tiempo dejamos al sol el agua y si nos tallamos la carita en la noche o en la mañana? Bueno, el agua hay que dejarla pues un rato, unas dos horas Este, y esa agua ya la pueden dejar en alguna esfera de cristal, no sé Algún recipiente Y se puede lavar el rostro cuantas veces quieran Ya ves que hay como un spray que se echa en la chica regularmente Sí, agua de rosas O es agua de mar también, o algo así le llaman Bueno, es como un agua, ¿no? Sí, sí, sí Que se avientan Bueno, estoy haciendo exactamente lo mismo, les va a provocar Nada más que recargado con la luz del sol Lo voy a hacer desde mañana Y más económico ¿Ok? Perfecto, comenzamos 8, 12, 33, 60, 8, 12, 62, 88 Signo, nombre, años y pregunta En este momento Mira, dice Carla, 29 años, ella es Scorpio, ¿cómo le va a ir en el amor? Bueno, a Carla Scorpio, de 29 años, aparece que a partir del mes de abril, bueno, abril, mayo, junio, el segundo trimestre del año Prácticamente le está marcando que va a ser muy duro las decisiones que tiene que tomar en cuestiones del amor Aparece en la carta del juez Es importante saber que le va a tener suerte en el amor Pero ella va a andar como que mirando a todos muy chiquitos y cabezones ¿Qué ha pasado? No Cuenta la leyenda Cuenta la leyenda ¿Qué estás mirando a gente chiquita y cabezona? Es que miro es la cheta Siempre a todos nos ve así Es que miro es la cheta Oye, se comunica Gabriela y ella dice Buenos días, soy Tauro, quiero saber si los problemas legales que tengo ¿Se van a resolver pronto? Gracias No, no se van a resolver pronto, incluso tiene que verse la más light, más ligerito Porque si va para largo todavía Este, con el paso de los meses va a empezar a ver que van concluyendo ciertos detalles Pero todavía no se ve el final de su situación o problema legal Ok, saluda No se ve la luz al final del túnel Dice César, 29 años, Pisis, ¿cómo me irá en esta nueva etapa? Bueno, pues está difícil saber qué tipo de etapa, ¿verdad? Si etapa de trabajo, etapa sexual, etapa afectiva Pero bueno, cual sea su etapa que esté viviendo Aparecen buenas nuevas E incluso le aparece que por ahí va a haber hasta gente que le va a ayudar en su etapa Eso es importante Si es una etapa de placer Porque si es una etapa complicada En esta nueva etapa Lo más seguro es que va a haber gente que se acomode para arruinarle sus planes Es que es un poquito complicado cuando no se hace una pregunta Pues así decimos etapa, tenemos que decir de cuál, ¿verdad? Sí Esto es usted lo correcto, señorita Ay, muchas gracias, señorita Esto está buenísimo Ahí va el chisme Ahí va el chisme Se comunica Elena, ella tiene 45 años, es sagitario Pero dice Quiero Fíjese muy bien Quiero a dos arianos Uno de 59 años, tenía 8 años con él de novios de derecho Y otro de 41, llevo dos meses con él No sé qué hacer, siento quererlos a los dos No sé con quién quedarme Oriéntame Bueno, con todo el respeto que merece, ella tiene 40 y qué? 45 Y con el primero duró 8 años como amigo, ¿no? Así, con novios de derecho Bueno, ella dice con quién quedarse Evidentemente el primero no se quiere quedar con ella Entonces, por mucho que ella se quiera quedar Pues bueno, 8 años ya para esa edad Y ser amigos con derecho Y vamos, tiene 59 años, ya va más para allá que para acá Sí, o sea, cuando tiene 51 años Y llevas 8 años de amigo, obvio es porque no te quieres comprometer Eso se lo podemos dejar a un chavito de 17, 18 años Entonces, no es tan complicada la pregunta Porque pues ella dice con cuál me quedo Más bien sería cuál de los dos me quiere, ¿no? O cuál de los dos se quiere quedar con ella Le recomiendo el de los dos meses Según lo que las cartas están marcando Prácticamente el de los dos meses viene con mucha entrega Viene con muchas ganas También el otro, el otro Pero no se ve el de 8 años Que realmente esté energéticamente clavado con ella El de dos meses sí aparece que puede ser hasta milagros Pero eso ocurre regularmente mucho con las mujeres Cuando encuentran a alguien que por ahí puede hacerles cariñito Y darles algo nuevo Siempre se aseguran ir otra vez al bote de la basura Y sacar la porquería que habían tirado antes Ay, no Es muy clásico las mujeres Bueno, esa es una opinión Pero tú eres mujer, ¿tú qué opinas? Vamos con la siguiente Oye, entonces aquí no aplica Más vale viejo conocido que bueno por conocer O nuevo por conocer Sí, pero es que por ejemplo estamos hablando de 8 años Hay que utilizar el sentido común 8 años donde ni siquiera te han dado tu lugar de novia Ni siquiera te han presentado como su prometida Donde le has entregado cuerpo y alma Tanto amor y sexual Tiempo Sin recibir ningún pago Pues está cañón o 8 años Y más porque ya no eres un adolescente Ok Y aunque lo fueras Y aparte ella tiene 45 El de 2 meses 41 Está bien Y el otro tiene 50 y tantos Entonces 59 No, ya Ya vámonos a probar algo nuevo No, pero si está más Por las cartas aparece más Mejor el de este nuevo hombre El de 2 meses Dure un día, un año, una vida Pero merece la pena ser vivido Ok Genial Recuerde mandarnos su mensaje, su pregunta Y todo lo que usted quiera Al 233-7121 También a través del 812-3360 Y 812-6288 Recuerde bien que se nombre la pregunta específicamente ¿Verdad? Sí, sí, sí Para que le puedan contestar de una mejor manera Y además pues ya saliendo del programa ¿Dónde te pueden encontrar? Al 618-134-5523 618-134-5523 Para los grupos de WhatsApp Y para hacer citas Entonces vía WhatsApp 618-134-5523 Por acá se comunica Flor Ella tiene 29 años Es acuario Y pregunta cómo le va a ir En lo legal amoroso En lo legal amoroso Bueno, mira Aparece Flor la carta del embarazo Y no necesariamente porque se vaya a embarazar Sino que esta carta también representa Lo que es el gestar Estamos gestando una nueva vida Estamos gestando un nuevo ciclo En toda nuestra existencia Igual como lo que es un embarazo Regularmente llega a causar incomodidad Achaques y aprender a vivir en un nuevo cuerpo En un nuevo pensamiento Entonces, pues Floricita Estamos gestando una nueva vida Y pues te va a costar el parir O sea, que en cuestiones legales No va a ser sencillo Pero va a valer muchísimo la pena Usted tiene cabezas o corta orejas Porque viene una nueva vida Hasta parece Es político Ya, ya vamos cortando Oye, por acá se comunica Manuel Tiene 33 años Y pregunta cómo le va a ir En lo económico en estos días Bueno, en lo económico Le parece que tiene que empezar A administrarse un poquito mejor Sí le recomiendo Ir al supermercado Con una lista de Muy específica Sobre lo que gusta Porque parece que sus pérdidas de dinero Están asociadas con la mala administración No tiene nada que ver Si es pobre, rico o gastador Sencillamente parece que no se sabe administrar Perfecto Oye, yo creo que es el problema de muchos, ¿verdad? No, saber si administrar Y luego los acuarios Pues, Dios mío Mira, dice Es Manuela, 54 años Es Géminis ¿Cómo ves su situación sentimental? Manuela Manuela de 54 años Géminis Fíjate que aparece La carta del mensajero Pues prácticamente vienen mensajes fieles para ella Son mensajes buenos En lo que vienen los próximos tres meses Desde el segundo trimestre del año Pero son mensajes de personas Que quizás estudian en su pasado O de alguna otra manera Para cerrar o concluir ciclos Hay que recordar que para poder avanzar En cuestiones amorosas o sentimentales Tenemos que cerrar ciclos Y las personas estamos muy acostumbrados A tener abierta como O prendía esa vela De la ex o del ex Por si acaso ocurre algo Entonces en este caso Vamos a hacer un acto de fe Vamos a apagar todas las velas Y ahora sí que flojito y cooperando Dejes de llevar, ¿verdad? Ese mensaje está súper bien Ahora que sí sea el camarón Que se lo lleva la corriente Como uno de media Como gorda en tobogán Bueno, acá se comunica Claudia Ella es Arias, tiene 27 años Y pregunta cómo le irán el amor Claudia, tú no necesitas una villana en tu vida No necesitas así este personaje caricaturesco Como Soraya Montenegro Sí, la local, la identifica La de... ¡Maldita lisiada! O sea, sí ¡Latine! Porque ella viene siendo la Soraya Y Pérez viene siendo la lisiada Al mismo tiempo Ajá O sea, ella misma se lastima En las cuestiones amorosas Siempre escoge lo que le va a romper el corazón O de alguna otra manera Lo que más mala trate Pero esto ya es algo de conducta Ya le recomiendo ir con algún psicólogo O con alguna persona profesional Porque si es malilla consigo misma Mucho ojo, Claudia Se comunica también Marta Dice, tengo 42 años Mi pregunta es ¿Cómo me va a ir en el amor? Soy Tauro ¿Quién tiene Marta? 42 Y es Tauro Y pregunta ¿Cómo le va a ir en el amor? Pues aparece lo que es el árbol llorón En lo que es este tarot Nos habla sobre la melancolía Las nostalgias Lo que quedó atrás El de muerto por dentro Pero de pie como un árbol Prácticamente sí aparece Que estamos en cuestiones emocionales En ese sentido Instalados en lo que es La melancolía La nostalgia Y es bien difícil Poder ver las cosas reales Si continuamos en este tipo de energía Muy bien Se comunica Eli Ella es Arias Tiene 48 años Luz, perdón Luz Pregunta ¿Cómo le va a ir en el matrimonio? Si tiene alguien más ¿Ella o el viejo? Entonces ¿El? ¿El que tiene? ¿El? Bueno, pues fíjate que Él puede tener 20 mujeres Pero a la que ama es a ella ¿Qué consejo? Y aparte ¡Ay no! Bueno, es que hay maneras de amar Y este hombre debe amar muy feo ¿Me explico? Ah, ya No estoy diciendo que él esté siendo infiel a ella Porque la lectura sería una gran mentira Solamente parece que Independientemente de los problemas que tienen Si usted supiera buscar quien los asesore Sería un matrimonio muy feliz Pero es lo típico Recuerdo que las personas ignorantes Regularmente por ignorar Se sufre mucho Empiezan a hacer días en la cabeza A veces asocian una neurosis con una falta de amor O una impotencia sexual con una diabetes O dicen Me está engañando Y nada Que el hombre tenía exceso de glucosa en la sangre Y por eso nada más no funcionaba Este ¿Ustedes son un par de ignorantes? Señora, señor Con todo respeto se los digo Y en la mejor forma Están ignorando realmente quienes son Están ignorando situaciones Que los está llevando al límite Entonces les recomiendo Si son a lo mejor seguidores de alguna religión Acercarse a su pastor Si son Unas personas que quieran buscar ayuda profesional Con algún psicólogo Porque hay amor Y vale la pena salvar esa relación Ay, qué padre Los ignorantes Sí Ok, por acá dice Buenos días Mi nombre es Hilda Tengo 32 años Soy cáncer Y pregunta sobre su salud Hilda ¿36 años? 32 Bueno, fíjate que ella aparece Con la carta de las ruinas Pues ahorita no le veo nada realmente Que vaya a ser mortal Lo que vaya a tener Pero si continuamos Con ese tipo de energía Lo más probable es que siendo muy joven Enferme de una manera Terrible Yo les digo que lo menos es morirse La situación es morirse poco a poco Sí, oye Hay que tener cuidado con eso Hay que cuidar mucho Lo que es la alimentación Y tiene que ver con un cuerpo Ya lastimado Energéticamente Entonces hay que ir con un buen médico Muy bien Jorge, pues ya nos vamos Recuérdanos dónde te encontramos Me pueden seguir en mis redes sociales En Facebook Puerta Azul Entren y disminuyenme gusta En Puerta Azul Excelente Muchas gracias por haber estado con nosotros Gracias a ustedes Amigo Bye, muchísimas gracias Excelente tarde Nos vemos el día de mañana Bye Chau 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 Chau